El hijo de Aguachica y profesional de la salud Luis Fernando Peña Sánchez fue designado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social como enlace territorial para el Cesar, quien será el encargado de articular la gestión ante el departamento y sus 25 municipios en temas como red hospitalaria, garantía de la calidad, sistema de referencia con énfasis en COVID-19. El médico Peña es reconocido en el municipio de Aguachica y la región por sus amplios conocimientos en materia de salud. Graduado como cirujano de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, especialista en gerencia de servicios de salud de la UDES, con un diplomado en facturación y cuentas médicas en la Universidad de San Martín, subdirector científico del Hospital José David Padilla Villafañe, gerente del Hospital Local de Aguachica, jefe de atención médica del Seguro Social en el Cesar, expresidente de la Asociación de Hospitales, ex concejal de Aguachica y excandidato a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical.